Pues sí, aquí estamos en el opening de Cream, un año más, 2010, opening aquí en Amnesia. Y pues vamos a ver, hoy tenemos en la main room al señor Eric Pritz y en la terraza, pues, el señor Paul Banda. Y que este año se ha montado un especial set así con todo lleno de LEDs. Esperemos que no se las lleve mucho por ahí de viajo, porque si no, no se las va a volver. Y nada, pues vamos a ver si conseguimos entrevistarlos, porque sabemos que son dos personas bastante difíciles de conseguir. Pero a lo mejor hoy estamos de suerte, así que voy a cruzar los dedos y vamos allá. Bueno, pues aquí estamos, seguimos en el opening de Cream, en Amnesia, en Ibiza. Y aquí estamos, como no, cabeza de cartel, Paul Van Dijk. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Dime, después de 12 años de jugando aquí en Cream, en Ibiza, ¿qué ves en la evolución? Bueno, primero de todo, el club siempre está evolucionando y la música electrónica siempre está evolucionando. Así que es una buena combinación. La otra cosa genial es que la gente de todo el mundo, que vienen juntos durante el mes en Ibiza, principalmente en Amnesia. Así que es un buen lugar. ¿Qué te esperabas de este mes en Ibiza? ¿Tienes algo de nuevo para las personas? Bueno, celebramos el 10 aniversario de nuestro disco label Vendid, así que definitivamente hay muchas cosas que se hacen. Algunas cosas especiales que estamos haciendo y, por supuesto, la gente viene aquí para tener un buen tiempo y nos entregamos. ¿Cómo estás elegido para elegir las dragas? ¿Tienes que lanzar con tu label? Bueno, solo tengo que gustar, realmente, y el equipo, por supuesto, porque eso es todo. Nos encanta la música, realmente, lo escuchamos y lo amamos, o no. ¿Cuántos artistas te apoyas ahora? Gareth Wynn, ¿cuántos artistas más? Bueno, obviamente, muchas de las personas que están asignadas a nuestro label, como Filo en Peri, Ola Fini, Giuseppe Ottiviani y muchos más. ¿Te gusta el pop rock? Bueno, me gusta la música de rock. ¿Tienes algunas bandas favoritas? Bueno, soy un gran fan de Linkin Park, como ejemplo, soy un gran fan de Placebo. También hay un nuevo hombre llamado Fife Dangerfield, un artista increíble. También The Thermals, un gran tipo de... es muy punky, trashy, pero muy bueno. En términos de popstar, me encanta los Tink Tinks, son muy geniales. ¿Cuáles son tus planes para un nuevo futuro? ¿Estás jugando después de hacer lo mejor de Paul van Dijk? ¿Estás pensando en hacer una nueva compilación? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es nuestra generación. a Asia, desde que es bastante frío en Australia, no vamos a ir a Australia, pero a todos los demás. ¿Cuál es tu propia canción? ¿Crees que te sientes como en el underground o en la calle central? Me sientes como la música electrónica. ¿En el medio? No, solo me sientes como la música electrónica y hay buena música y mala música y no importa. Si es en el underground o en la calle central o en la calle central. Muchas gracias por tu tiempo y disfruta esta partida de la abierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Hi, I'm Paul Van Dyck and you're watching MPO TV. Por fin, conseguido.